Un cuarto de nuevo, a que esto ahora saludemos, el advocat Gonzalo Boye, es el advocat de Toni Comín y Marichel Sarret. Señor Boye, buenos días. Hola, buenos días. Si no tengo malentendido, está a punto de tomar un avión rumbo a Bruselas, ¿no? Sí, voy esta mañana a Bruselas y por la tarde ya a Alemania. Alemania. Sí. Empecemos pues por sus clientes. ¿En qué situación están ahora mismo Toni Comín y Marichel Sarret? Bueno, nosotros hoy tenemos una reunión, ayer hubo otra. Estamos a la espera de que la fiscalía nos diga qué día quiere citarles. Y dónde quiere citarles. Nosotros nos pusimos en contacto con la fiscalía el viernes pasado y evidentemente ellos conocen por nosotros, sin un carácter previo a la emisión de la orden europea, el hecho de la existencia de la misma, ¿no? ¿La justicia belga, pues, los ha reclamado atendiendo a la euroorden de Pablo de Arena? No, de momento todavía no nos han dicho nada, pero nos imaginamos que en el día de hoy se pondrán en contacto con nosotros y que a partir de ese momento, pues, compareceremos. O sea, ¿se presentarán voluntariamente? Sí, claro, por supuesto. ¿La relativa tranquilidad de los dos políticos que están en Bruselas es indicativo de lo que puede pasar hoy en Alemania? Perdón, no le he escuchado bien la pregunta. Sí, digo que la relativa tranquilidad de Toni Comín y de Marichel Serret que están en Bruselas ¿es indicativo de lo que puede pasar hoy en Alemania? Bueno, hoy en Alemania lo que hay es una vista que no sabemos tampoco todavía a qué hora se va a producir ante el juez comarcal para el control de constitucionalidad de la detención del señor Puigdemont y a partir de ahí comenzará el procedimiento para conseguir que se le dejen libertad. Es decir, son distintas etapas y yo creo que aquí hay mucha ansiedad, lo entiendo, pero la gente lo que tiene que es estar tranquila. Las estrategias jurídicas ni se improvisan como está improvisando el Tribunal Supremo ni se hacen sin pensar en las consecuencias. Nosotros las hemos medido muy bien y estamos seguros de cuál va a ser el resultado. Técnicamente, esta comparecencia de Puigdemont ante la justicia alemana, ¿qué trámite es? Básicamente, él fue detenido por las fuerzas policiales y a partir de ese momento lo que corresponde es que en un plazo máximo de 24 a 48 horas sea puesto a disposición de un juez para que el juez determine si se dan una serie de presupuestos y el juez, bien él mismo o bien en un tribunal superior, se decida si durante el trámite de la euroorden él está en libertad, en libertad de confianza, en libertad con retirada de documentación o en prisión. Eso es un tema que todavía está pendiente de resolver y que probablemente ni siquiera se resuelva hoy. ¿La resolución definitiva de si Alemania extradita a Puigdemont a España o no? ¿Para cuándo se prevé? Es decir, estamos hablando de una resolución que será lenta en el espacio de la decisión y también lenta en el caso de que sea extraditado en ejecución. A ver, nosotros estamos convencidos de que ese momento no va a llegar pero evidentemente esto es un procedimiento que es bastante más largo de lo que la gente prevé porque estaba ya previsto que se pudiese producir una detención bien en Bélgica, bien en algún otro país y evidentemente nosotros vamos a implementar una estrategia jurídica que ya teníamos diseñada a la espera de que el juez de Arena se atreviese a acusarla de euroorden como ha hecho ahora. Ayer usted comentaba aquí en RACU que estaba convencido que Alemania no extraditará a Carles Puigdemont a España. Seguro que sigue pensando lo mismo. ¿Puede repetir los argumentos por los cuales considera que Alemania no extraditará a Carles Puigdemont? Bueno, yo estoy convencido de ello en primer lugar porque no se da la doble incriminación. La gente está tremendamente confundida si cree que lo que hay que buscar es un delito similar. Lo que tienen que buscar es si los hechos que describe el juez de Arena en su orden de extradición que está basada en el autoprocesamiento tienen algún encaje en algún país democrático, en el código penal de algún país democrático. Y eso se demostrará que no es así. Por otra parte, evidentemente la justicia no es ciega y en el ámbito de la cooperación jurídica internacional, como tiene establecido el Tribunal Constitucional Alemán y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también tiene que haber un control sobre las garantías de debido proceso y derechos fundamentales que impiden que las autoridades públicas alemanas participen de la entrega de una persona cuando exista riesgo de que puedan ser vulnerados sus derechos fundamentales o sus derechos debidos procesos. Es decir, son dos líneas de defensa por las que sin duda, sin duda Alemania terminará no entregándose al Puigdemont porque, a pesar de cuánto tarde el procedimiento, más allá de los Pirineos, créanme, el planteamiento del juez de Arena no se sostiene. Acabo con un par de preguntas, señor Boye. La primera, a efecto, ya sé que usted es un abogado y no es un vidente, pero le voy a preguntar, ¿podría ser que existiera un término medio entre todo y que Puigdemont quedara en libertad pero sin posibilidad de moverse de Alemania? Podría ser, es una de las alternativas como en su día se dio en el caso de Bélgica. Yo les recuerdo que si revisamos un poco de hemeroteca en los días 3, 4, 5, 6 de noviembre, todo lo que se está diciendo ahora ya se dijo. También se habló de asilo, también se habló de una serie de cosas absolutamente absurdas que parecen corresponder a una política de intoxicación más que de información. Y acabo, Puigdemont en Alemania, Comín, Serret y Puig en Bélgica, Clara Punseti en Escocia, Ana Gabriel en Suiza, Marta Rovira no sabemos exactamente dónde está todavía. ¿Hay una unidad de criterio entre todos estos países europeos? Sí, todos esos países europeos que usted ha mencionado son países democráticos y los países democráticos ante resoluciones poco democráticas evidentemente van a tener una postura común. Ahora, el juez de Arenas el día 5 de edición de pasado retiró el euroorden para evitar un enjuiciamiento no homogéneo y hoy tiene la peor de sus pesadillas. Sus actos y resoluciones investigativas van a ser sometidas al control de legalidad en al menos cuatro países europeos y en otros tribunales internacionales. Es decir, creo que evidentemente el día 5 de diciembre ha quedado demostrado que él retiró el euroorden porque entraron en pánico y ahora tiene un problema que es que va a ser contrastado en todos lados. Gonzalo Boya, abogado de Toni Comín y Maritxell Serret. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a ustedes. Buen viaje. Hasta punt de agafar un avión cap a Bruselas. Advocat de Toni Comín y de Maritxell Serret.